This is the remix Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Que se lo haga en el aventador Ay, la nene cara le gusta hacer mal Hasta el que la señala la quiere envolver Ella todo le resbala a ninguna la iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Cógelo easy Pégate Pégate Así Dejate Dejate que no le Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Dejate Dejate que no le Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien pero los paseo en bici Yo soy la D de ustedes solo son la Yeezy Dímelo Ay cambiando el flow siento que vuelo Jeje El bernillo soltero Siempre ando con prisa nunca lo espero Si eres número uno cabrón pues yo soy el cero Vamos pa' la gata por ser la pesada Hey Cien botellas y no hay demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby te soñando con que lo suya le da Coge lo easy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate 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 Así Déjate Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía Zona This is the remix Jayco Dímelo Jay Dímelo Ace Jayco Jayco y el corteo La presión Dímelo Osu Dímelo Tai Tu sabes mind Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión Ja Daiko Muy Easy Remix Camionation House of Haze Famous Oye con esta Las babies son de nosotros La calle es de nosotros Me sigue